Hola, junto con Saludar, en esta sección vamos a enseñar cómo cargar un ítem que está establecido mediante un mensaje dentro del portal de la transparencia. Para eso vamos a iniciar sesión. Luego vamos a ir al módulo de transparencia activo. Posteriormente verificamos que estemos con el perfil generador y entramos a elementos asignados. Comúnmente hay mensajes dentro de algunos ítems como la publicación en el diario oficial, si es que no han tenido, como los índices declarados secretos de reserva. En este caso vamos a hacer el ejemplo con los actos y documentos publicados en el diario oficial. Para eso elegimos el tema 1 y el ítem asociado a este. Pinchamos ver detalle, como no hay nada todavía, creamos el maestro, sacamos una nueva versión y entramos a editar la página de la versión en elaboración como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Hasta acá todo igual, simplemente que de inmediato la página nos da la opción de introducir el mensaje que vamos a publicar. Por ejemplo, en este caso, este organismo no ha publicado información en el diario oficial desde la aplicación de la ley a la fecha. Pinchamos guardar, salimos y previsualizamos. Y así es como verá el público posteriormente nuestra información respecto a ese ítem.